Señores, los he convocado con carácter de urgencia porque tenemos un problema. Tengo 60 toneladas de desechos químicos, entre ellos arsénico, acetón, amoniaco, y quiero deshacerme de estos ya. Sugerencias. ¿No los podemos enviar a una fábrica de tratamiento? No, 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 eso sale muy caro. Pero hagámoslo como la última vez. Compramos un terreno y lo esparcimos discretamente. Eso no se puede hacer, tendríamos a los ecologistas jodiendo a las 24 horas, es muy arreglado. Y enviarle a un país que nadie le importe. ¿Solo eso se les ocurre? ¿Solo eso? ¿No pueden pensar un poco más? ¿Y si hacemos que la gente se lo trague? ¿Tragar? Esos desechos son asquerosos, se van a dar cuenta. No, 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 en pequeñas dosis, un poco cada día, no se van a dar cuenta. Lo importante es hacer que lo hagan lo más pronto posible. Por ejemplo, con los jóvenes, con un poco de marketing, le enseñamos lo que está de moda, lo que los hace rebeldes. ¡Eso funciona! Pero, ¿de qué forma entraría? Quiero que tenga una buena idea de cómo lo podríamos hacer. Arsénico, acetona, DDT, amoníaco, polonium 210. Fumar es como ser un vertedero de los peores desechos tóxicos. No se deja enrollar por el cigarro. Pero, ¿cuánto va a costar tu idea? Pues nada, los jóvenes están dispuestos a pagar por tragarse esa mierda. ¡Gracias! ¡Gracias!